...acá Rodrigo Tapari y Rocío Girón. ¡Vamos Rocío, vamos Rodrigo! Ya creció el pelo, mirá lo que es. Preparados, listos. Ya cantaron. En mi cama de rosas. Rodrigo, sos tan dúctil, tan dúctil, que podía ser un rockero, pero de aquellos. Me resultó muy corto. ¿Dura lo mismo que todo? Sí. Entonces es que lo hicieron muy bien. Se hizo muy corto. Sí, se me hizo corto, porque quería escuchar más. La verdad que tenés una dúctilidad increíble, un body language, un lenguaje del cuerpo que siempre está acorde a lo que estás haciendo. Ha sido para mí un descubrimiento aquí. Muchas gracias. Y quiero volver a repetir lo que ya dije, que como me gusta que las mejores voces de este cantando provienen del... De la movida tropical. La movida tropical, que es un género que no escuchamos suficientemente, me parece. Porque ahí debe haber muchos tesoros escondidos todavía. Así que celebro que el cantando haya descubierto a esta gente extraordinaria. Muchas gracias. Bueno, bien, 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 bien. Bien, 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 dice Nacha. Y les pone un... A ver, la mamá de por otro pone un... Ay, me parece que se viene muy arriba la cosa, ¿eh? Que viene una buena nota. ¡Diez! ¡Eso! Me gusta, el estilo de esta canción les quedó bien a los dos y el look y todo me encantó y... Le encantó, le encantó. Los tres me dan encantado. Se viene un... Un... ¡Bien! Doble de diez hasta acá. ¡No! Lo de la movida tropical pienso que debe ser... Es porque es el único espacio que por ahí da la tele para que los nuevos puedan trascender en algún espacio. Más allá después, como siga, como le vaya y todo lo demás. Pero es cierto que la gente busca un lugar para salir y, bueno, ahí salen. Y salen personajes como ustedes que, como lo dije mil veces, recrean esto, lo hacen muy bien. Y ustedes no tienen que pensar en afinar porque afinan, ¿me entendés? Entonces no hay preocupación. Ustedes son muy, muy grosos, ¿eh? Muchas gracias, Sofra. Grosos, grosos, grosos. Y estoy pensando. Treinta puntos, diez de Nacha, diez de Karina y diez de Oscar Mediagrilla. Puntaje perfecto hasta acá. Treinta puntos por arriba de todos y el primer puntaje perfecto en mucho tiempo, en mucho tiempo. A ver qué dice nuestra querida Moria Casano. Bueno, lo que hicieron me compro, compro lo que venden, compro lo que venden porque se adecúan. No hay nada, no es con forcep. En otras parejas ves el forcep, el look. Acá no, el look se ve sin forcep. La canción se ve que naturalmente fluye. Está muy bueno y mi voto es secreto. Voto secreto que vamos a conocer mañana. Hasta acá puntaje perfecto. Treinta puntos.